Hola, ¿qué tal amigos? Hoy el presidente atendió, respondió sobre este episodio que ocurrió en Tamaulipas con el tumbaburros y el equipo médico, y en pocas palabras le dijo, bueno, es que no es para tratarlo con el perro, sino con sus dueños, y envió un mensaje al gobernador de Tamaulipas. De esto vamos a hablar el día de hoy, ¿qué es lo que opina el presidente al respecto? Si les gusta la información, gracias por su like, y sobre todo, la suscripción a este canal. Y bueno, vamos con un muy breve resumen de lo ocurrido con el tumbaburros, él sube este video en Tamaulipas, donde tuvo acceso a la bodega, gracias, ojo, al director estatal de epidemiología de aquella entidad, el doctor Santos Daniel Carmon Aguirre, que en lugar de atender la contingencia, se dedica a dar espacio y a prestarse a este juego con el tumbaburros. Este personaje muy relacionado al calderonismo, sobre todo, al hijo del expresidente, y bueno, ahí habla con él, incluso viste a sus modelos, con el material médico que envió el Insabi, y lo peor de todo, no es esto, que es material que ya no se puede utilizar, porque ya no es reciclable, una vez que se abren estos paquetes, es personal médico que se queda sin esos equipos, sino que, además de desperdiciar este material médico que está escaso, se dedica a destruirlo ahí frente a las cámaras, como una especie de símbolo de orgullo, que ahí está destruyendo los gogles, que dejan de ser ya útiles, insisto, para el cuerpo médico que atende la enfermedad, o no, porque no todos los hospitales están atendiéndola, también destruye las batas y los gorros. Ojo, aunque muchos de estos equipos lo ha reconocido el subsecretario, no es para la atención del virus, sí para el resto de las instalaciones hospitalarias, porque no desaparecen todas las enfermedades, y ahí están destruyéndolo ante las cámaras. Esto causó una gran indignación en las redes sociales, porque mientras, por un lado, el gobierno federal llama a la solidaridad, y se dan donativos incluso de empresas para ayudar al cuerpo médico, hoteles, comida, material médico también, pues ahí anda el tumbaburros, destruyéndola, y sobre todo con autorización del gobierno de Tamaulipas, que le da entrada, le da acceso a un personaje en las redes sociales que está siendo financiado, porque esto no es día gratis. Y bueno, el presidente entonces reaccionó también porque se le preguntó sobre este tema. Hay mucha indignación, repito, por la situación que se está viviendo y por la ligereza con la que se maneja el gobernador de Tamaulipas. Y la respuesta fue esta, les decía yo, no vamos a hablar con el perro, no vamos a tratar de que se rasca ahí las pulgas, no, hay que hacer referencia a quien está manejando la correa, a quien incluso le paga a este señor. Así respondió, y este es el mensaje al gobernador de Tamaulipas, la visión que tiene el presidente sobre este tema. Sí vamos a seguir cuidando almacenes como se está, se está haciendo con la Secretaría de la Defensa, con la Guardia de la Nacional, pero no vamos a caer en ninguna provocación, ni mencionar a las personas, autores materiales o intelectuales, porque también no se mandan solo los que hacen eso. Son asalariados, no, no son asalariados, porque el asalariado es un trabajador, son de otro tipo, pero no pasa nada, se exhiben, ya lo he estado diciendo, México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. Y aplica lo que dicen en mi pueblo, cuando hay una cosa así, por algo será. ¿Quién sabe qué les pasa? Están alterados. Entonces, es provocar. Yo les aseguro que si eso pasó en Tamaulipas, la mayoría de los tamaulipecos saben de qué se trata. Te los aseguro, porque los tamaulipecos, pues son un pueblo muy despierto, muy avispado. Entonces, ese es el mensaje al gobernador. El gobernador es el que acuerda, da este permiso, autoriza al director de epidemiología, epidemiología, vaya, de Tamaulipas, para que le dé acceso al tumbaburros, a este personaje, lo grave, y exhiba lo que está ocurriendo en la bodega. Incluso, él hasta dio el banderazo, el visto bueno para que se publicara en las redes. Esto no se hizo, obviamente, sin su autorización. De las reacciones inmediatas es que, bueno, destituyan de entrada a este señor que se presta a este espectáculo. Pero, como lo dice el presidente, no nada más es la gente que está abajo. Esto tiene la autorización al más alto nivel. ¿Qué es lo que están peleando? Bueno, ya sabemos que los estados panistas como Tamaulipas están peleando que no se mete al Insabi, ellos lo que están tratando es de desprestigiar justamente este proyecto del gobierno federal. Estos insumos fueron enviados por parte del Insabi a los gobiernos estatales, y por eso es que también los están rechazando. Sin embargo, también tienen dos cosas importantes, dos puntos que están peleando los gobernadores en estos últimos días. En medio de la pandemia se están centrando en el dinero, y es que uno de ellos es el pacto fiscal, el famoso pacto fiscal que quieren romper, incluso hoy el subsecretario de gobernación, Francisco Peralta, señaló que, bueno, no es oportuno en este momento pensar en dividir al país. Es que eso es lo que están pensando los gobernadores. En este momento cualquier propuesta legislativa que incite a la división de los mexicanos, incluso en las participaciones fiscales, no solamente es inoportuna, es imprudente, fue la respuesta que hizo el subsecretario de gobernación. Pero el propio Tumbaburros, hablando de el vocero, el pagado, también es el mismo que está impulsando esta línea. Es que esta es una de las partes importantes. Por eso es que suben el video, por eso la reacción del gobernador de Tamaulipas. Dice, no me quiero ir a dormir, sin decirles que ya hay supuestamente, supuestamente 21 gobernadores que están analizando romper el pacto fiscal, algo que es absurdo, pero bueno, esta es una de las líneas que están ellos impulsando. La otra, y por la cual también están presionando al gobierno federal, es por la iniciativa que está manejando el presidente, que envió ya a la Cámara de Diputados, sobre todo para tener más flexibilidad en el manejo del presupuesto. ¿Por qué? Porque los gobernadores saben que van a tener menos dinero y están peleando, insisto, la lana. Todo, 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 todo es por dinero. Y bueno, ellos mismos lo señalan el día de hoy, la intención del Ejecutivo, vaya del presidente, de disponer libremente del presupuesto en emergencias, debe analizarse con mucho cuidado. Por nuestra parte utilizaremos todos los caminos políticos ilegales para disuadir esta pretensión, porque mientras por un lado ellos están peleando más lana, y por el otro lado la iniciativa del presidente les va a quitar el dinero. Entonces, pues evidentemente están centrados en esto. Olvídense de la pandemia, siguen dándole espacio a este tipo de personajes, sobre todo causando una gran, gran indignación, que esto es lo más importante de todo. Hay gente que está muy molesta porque se está desperdiciando este equipo médico que sirve en un país donde siempre se ha denunciado la escasez de equipo médico. No hay lugar para el desperdicio. Ante también el reclamo de mucha gente sobre las denuncias que eventualmente pudieran presentarse, el presidente también habló sobre esta posibilidad. Y esto es lo que él comentó. No vamos nosotros a meter una denuncia a que se aplique la ley. Imagínense el escándalo. Van a la ONU a acusarnos. ya se demuestra, queda evidenciado, de que se trata de un gobierno autoritario. No, no somos iguales que ellos. Somos distintos. Pero reforzaría la seguridad, por ejemplo, con la Guardia Nacional. Se trata de las medicinas, se trata de los equipos médicos, lo está haciendo la Guardia Nacional, lo está haciendo el Ejército, pero si lograron meterse a un almacén, es lo mismo que sucede en el caso de los hospitales. Si un médico, una enfermera, con un teléfono graba, pues está en su derecho. Bueno, lo que comenta el presidente, esto también ha sido muy polémico, la grabación que hizo este enfermero de los pacientes intubados, lo hizo con la intención, dice, de generar sensibilidad entre la población, pero entonces no viene, no se va a hacer una denuncia, no les va a hacer gordo el caldo. Sin embargo, pues la indignación se mantiene. Quien sabe que este es una papa caliente, es el propio Borolas, porque también lo primero que hizo fue deslindarse. Él escribió, sobre todo ante los señalamientos, el conocimiento general de la cercanía de esta persona con su hijo y también incluso en el manejo de las redes. No sé quién preguntó hoy, que fue Hans Alasar del equipo de Ramírez Cuevas, así lo dice, pero sí tiene el modito salamero que le gusta al presidente. Vuelven a mentir diciendo que mi hijo está atrás de esta persona, es falso, ya nadie le cree a Felipe Calderón, pero bueno, él dice, este es el video en cuestión, lo reproduciré cada vez que vuelvan con la calumnia, o sea que lo va a reproducir prácticamente todos los días, porque nos queda claro todos los días que hay una relación, cada que se acerque las imágenes que ha subido este señor de tumbaburos con los otros influencers, de repente empiezan a seguir en la línea editorial de Felipe Calderón, empiezan a ser retuiteados por Javier Lozano y todo el sistema se empieza a mover en esta dirección. Es decir, no somos tontos, no somos estúpidos, pero lo que hace es deslindarse, porque la estrategia de Borolas o lo que les vende a los panistas, es que junto con el PAN y su Partido México Libre, todo esto lo van a detener con sendas reformas, después de las elecciones intermedias, él cree que van a tener la mayoría. Pero aún así ahora, también sabe muy bien sobre esta gran indignación, y si bien ya se le cayó buena parte del teatro con las noticias falsas, evidentemente esto seguirá sumando a esta gigantesca carga negativa que se trae el expresidente. Y ahora el gobernador de Tamaulipas, ojo, eh, él es el principal responsable, no hay que distraernos con personajes menores, no hay que irnos con el perro sin el que, sino el que le va jalando la correa. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.